Recuerdos de una tarde tan lenta Pasar la tarde junto con mi bebé Recuerdos de una tarde junto con mi bebé Recuerdos de una tarde junto con mi bebé La limpa se moría, se moría Hay cosas que nos olvidan de nuestra vida Hay cosas maravillosas como la tarde que no tenía Hay cosas que nos olvidan de nuestra vida Luzas maravillosas como la madre que me pedía ¡Qué grande! El caposo en la parida, junto con mi herida Contigo caminando, como para la vida Y con tu monedad, con la vida Nos vamos a pasar, se moría Se moría, se moría, se moría La vida se moría, se moría, se moría Como no era vuelta, contigo pasarlo Y me hicimos, lo que por ella Nos vamos a pasar, nos tiramos al canso La hierba se moría, se moría, se moría La hierba se moría, se moría, se moría Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan de nuestra vida Nos salvan a Dios como la madre que me pedía Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan de nuestra vida La hierba se moría, se moría, se moría La hierba se moría